Conmoción en Bélgica, murió un tras atajar un penal. Spell tenía 25 años y los médicos trataron de reanimarlo durante media hora en pleno campo de juego. Pero no pudieron revertir el cuadro, según informó el periódico local Bechica RTNWS. Ha sido un golpe inusualmente duro. Creo que algunos jugadores todavía no se dan cuenta de lo que ha sucedido exactamente. Declaró el asistente de Winkle Sport B Grande, Estefan de Huérchin. Todos los miembros del club, familiares, amigos y aficionados realizarán una caminata por las calles de Sintelo y Winkle como homenaje al arquero, detalla el citado medio. En una tarde agobiante de calor, unos 40 grados de térmica, se jugó la tercera fecha del tornero. River Plata enfrentó a Argentinos Junior en un partido inolvidable no solo por el clima sino porque se inauguraron nuevas tribunas. Ampliando la cantidad de público a más de 83.000 personas. En medio de todo esto, un video captó cómo cayó un hombre desde la cibor y media. Se trata de una de las bandejas que se dieron a la popular, llena el hombre intentó bajar saltando, pero cayó y se lastimó. Debió intervenir el same y fue trasladado en ambulancia al Hospital Fernández, ubicado en el barrio de Palermo. Según trascendió, el estado de salud del hincha es reservado. El partido terminó con triunfo de 2 a 1 para el equipo que ahora dirige Martín de Michelis. Los dos goles fueron de penales de Miguel Borja y Ezequiel Barco. Para el equipo de la paternal anotó Kevin Macashister.